¡Morty! Escúchame bien, chaval, porque esto es muy importante. Hay que evitar que el Rizus juegue WarioWare Smooth Moose para Nintendo Wii, y por lo tanto, conozca a Penny, el personaje Penny, Penny Krigor, Penny. Pero, pero, Rick, eso no generaría problemas en espacio-tiempo. Ese es el punto, Morty, hay que... Bueno, no es el punto, Morty, pero hay que evitar que conozca a Penny, es importante, Morty.